Así luce hoy el barrio Altos de Bellavistas, después de haber pasado dos años de la tragedia en Barranca Bermeja. Nueve personas fueron sepultadas y 25 fueron afectadas en su totalidad. Soy Carlos Cuadrado y en esta ocasión le contaremos esta historia que conmovió a todo un país. Que no se olviden de nosotros, que hubieron muertos, que hubieron niños, que de verdaderamente son seres humanos. El 21 de octubre de 2018 era un domingo lluvioso. La tormenta no paraba de ocasionar estragos. Ya eran aproximadamente las 6 de la mañana, cuando una luz de tierra fangoso sorprendió a 37 familias que dormían a esa hora en el asentamiento urbano de Bellavista. Cuando hubo el desastre, ese día estaba acostado, ese día sentí en el momento, sentí como un temblor y escuché como si hubiera una volqueta, hubiera echado tierra, pero bastante. Al lado de la montaña se veía casas sepultadas por una luz de tierra, las personas gritaban, los niños corrían, las familias estaban atemorizadas por lo que estaba sucediendo. Gritando, mucha desesperación, mucha gente llorando, o sea, nadie sabía qué había pasado ni por qué había pasado, pues estaba apenas lloviznando. Posteriormente de dos años cuentan la trágica historia con un desenlace fatal, y es que después de haber abandonado este lugar, regresan no porque quieren estar ahí, sino por la necesidad que los está arropando. Pues nos hemos ubicado aquí, por lo que ha pasado, que no nos han reubicado y eso, entonces volvimos a tomar el riesgo de irnos para acá, pero decidimos respetar la zona de alto riesgo, que es la montaña. Entonces nosotros lo que queremos es que no se olviden de nosotros, que hubieran muertos, que hubieran niños, que verdaderamente, o sea, son seres humanos. Este informe especial fue realizado por Carlos Cuadrado con la cámara de Dier Campos para Enlace Noticias. Sigan con más información en estudio.